Les voy a cantar amigos la historia de mi compadre A él le gusta mucho el baile y también a mi comadre Les voy a cantar amigos la historia de mi compadre A él le gusta mucho el baile y también a mi comadre Él me dice compadrito venga vamos a tomar una cerveza bien fría Yo se la voy a invitar Él me dice compadrito venga vamos a tomar una cerveza bien fría Yo se la voy a invitar Ya luego que está tomado me dan ganas de bailar Y le dice a mi comadre vámonos a parrandear Ya luego que está tomado me dan ganas de bailar Y le dice a mi comadre vámonos a parrandear Mi compadre es muy alegre le gusta mucho bailar Y le dice a mi comadre muévete muévete más Mi compadre es muy alegre le gusta mucho bailar Y le dice a mi comadre muévete muévete más Y esto es el estilo de los hermanos Romero Y compañía sabrosa mi cumbia Y saludando con gusto a mi cantadito Cosme Bailón allá en la colonia Métra Fil Muévase compadre muévase Sabroso y para mi comadre Tomasa Muévase comadre Ya luego que está tomado me dan ganas de bailar Y le dice a mi comadre vámonos a parrandear Ya luego que está tomado me dan ganas de bailar Y le dice a mi comadre vámonos a parrandear Mi compadre es muy alegre le gusta mucho bailar Y le dice a mi comadre muévete muévete más Mi compadre es muy alegre le gusta mucho bailar Y le dice a mi comadre muévete muévete más Compadre ya me despido voy a dejar de cantar Esta linda melodía espero le ha degustar Compadre ya me despido voy a dejar de cantar Esta linda melodía espero le ha degustar O sea mi cumbia Sonidera Así chaparrita Muévelo Muévete Rico Y saludamos en ese número Al arquitecto Omar Vargas Narciso Y toda su familia Ya llegó el conjunto alegre que los viene a deleitar Ya llegó el conjunto alegre que los viene a deleitar Señoras son los romeros los que les van a tocar Señoras son los romeros los que les van a tocar A bailar y a gozar Este ritmo tropical 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 Y con mucho gusto para el señor Mario Marcos Saquería 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 Cuando suena el acordeón El requinto y los demás Cuando suena el acordeón El requinto y los demás Las muchachas se enamoran Por su modo de tocar Las muchachas se enamoran Por su modo de tocar A bailar y a gozar Este ritmo tropical A bailar y a gozar Este ritmo tropical A bailar y a gozar, es de ritmo tropical A bailar y a gozar, es de ritmo tropical ¿Y qué dice, qué dice mi compadre Mariano Santiago? Y mi compadre Felipa, allá en el pueblo de la arena Vaya compadre, muévase, muévase Cuando suena el acordeón, el regito y lo demás Cuando suena el acordeón, el regito y lo demás La muchacha se enamora, por su modo de tocar La muchacha se enamora, por su modo de tocar A bailar y a gozar, es de ritmo tropical A bailar y a gozar, es de ritmo tropical A bailar y a gozar, es de ritmo tropical A bailar y a gozar, es de ritmo tropical Y este es el sabor, e inconfundible Y nada más, y nada menos, y nada menos De los hermanos Romero Y uno más Y si no te lo diga, mi compadre David Sánchez Y como dice Yuyo Para toda la familia de Granados Lozano Me llamo Acapulco Guerrero Y que avisa el Capichochos Muevas el Capi Para Junior, allá en Manzanillo Bolívar Órale, ya le va Y ya llegamos Ya llegamos, si señor María Teresa tiene ganas de tumbanchar Cuando suena el merende, empieza a rebolar María Teresa tiene ganas de tumbanchar Cuando suena el merende, empieza a rebolar El negrito Vicente, bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Cuando suena el merende, el mambo y el danzón María Teresa se vuelva ausente, en medio del salón Cuando suena el merende, el mambo y el danzón María Teresa se vuelva ausente, en medio del salón El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Y así goza La gente del Colosso Óyelo Y ese es el requinto De nuestro gran amigo Leonardo Gómez El negrito Vicente, es bueno pa' gozar Y que dice mi compadre Gaby Allá para el gran marón El señor Y dice, y dice Vaya don Rolando Me saluda mi compadre Misa María Teresa baila, merengue a panguchao También baila guaracha, zapato a currulao El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' gozar Pero que movimiento, que movimiento señores y señoras Y como dijo un paisano Igualita se escucha Seguimos, seguimos, seguimos con otro tema Seguimos adelante Bueno, 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 bueno Y a ver los aplausos bonitos Para nuestra festejada Que se escuche nuevamente Poquita gente, hombre Pero que aplaudan mis amigos Los aplausos, mi gente Están fríos Están frías Para los amigos de la cámara Para Gandhi Que le va a tomar la foto Del recuerdo Y a ver por ahí Que tenemos, que tenemos Y nos vamos rápidamente Con el tema que dice Dura música de la cosa Andele compa Quisiera estar contigo Para decirte que te quiero mucho, mi vida Pero es tan imposible Porque tu vida es muy distante Chiquilla Quisiera estar contigo Para decirte que te quiero mucho, mi vida Pero es tan imposible Porque tu vida es muy distante Chiquilla Le voy a preguntar A la distancia Si creo que es mi amor Y mi cariño Si lo encuentro yo Ningún problema Si creo que es conmigo O yo contigo Y sacan a bailar la festejada Mujer Que se mueva la festejada Hombre Bailando Gozando Bailando Quisiera estar contigo Para decirte que te quiero mucho, mi vida Pero es tan imposible Porque tu vida es muy distante Chiquilla Quisiera estar contigo Para decirte que te quiero mucho, mi vida Pero es tan imposible Porque tu vida es muy distante Chiquilla Le voy a preguntar A la distancia Si creo que es mi amor O mi cariño Si lo encuentro yo Ningún problema Si quieres lo conmigo O yo contigo Sabrosito 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 Muévanse mujeres Muévanse mujeres Y como dicen en la costa chica Sacúdolo Sacúdolo que trae salina Sacúdolo que trae salina Sacúdolo que trae salina Morena 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 La vida del pescador La vida del pescador Para no perder la costumbre ¿Quieren más música mujeres? Ya se cansaron Ya se cansaron Ya Bailen porque ya nos vamos Y seguimos adelante Con la vida del pescador Directamente allá Alpapino Tepa Desde Guerrero y Oaxaca Se va Esta melodía A ver, a ver, a ver, a ver Cómo dice, qué dice Sabrosito La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando En Chacagua es muy bonito En el modo de pasear En el modo de pasear En Chacagua es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Chacagua Se va, 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 pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Alegre estamos tocando Para que la bailes tú Alegre estamos tocando Para que la bailes tú ¡Azúcar! ¡Azúcar morena! ¡Sacúbelo, sacúbelo, 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 sacúbelo! Y como dice mi compadre Gaby Un pasito para adelante Y otro paso hacia atrás ¡Oy! 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 ¡Escucha esto! ¡Miscuín! ¡Ajá! ¡Ajá! Y como lo bailan mi gente Sí señor De la costa chica y de la costa grande ¡Qué manera! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Rodolfo Chula! Allá en la caseta de la venta Todos los amigos en la puja ¡Oy! Así goza el licenciado Jesús Hernández ¡Oy! Y seguimos bailando Y seguimos gozando Y seguimos bailando ¡No se han cansado! Yo quiero ver los aplausos Mujeres 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 Sacuden lo que traes harina Sacuden lo que traes harina Sacuden lo que traes harina Abajito Abajito El burrito, 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 burrito ¡Gira cómo se mueve! ¡Gózalo! ¡Gózala, chaparrita! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, rico! Mi gente siga bailando esta buena melodía ¿Por qué le están tocando los romeros y compañía? Mi gente siga bailando esta buena melodía ¿Por qué le están tocando los romeros y compañía? Jogamos siempre contentos las canciones que nos piden Si piden una chilena, una cumbia, no lo olviden Jogamos siempre contentos las canciones que nos piden Si piden una chilena, una cumbia, no lo olviden Y este es el estilo posteño de los hermanos Romero Para todo el mundo, voz a los paisanos Y saludamos a la señora Santa Cruz Reyes Y a sus hijas Verónica y Zuleyma De Acapulco Guerrero La gente lo baila alegre, se mueve con alegría Porque dicen esta cosa no es de todos los días La gente lo baila alegre, se mueve con alegría Porque dicen esta cosa no es de todos los días Y la baila Mari, y la baila Juana También baila Julia, pues todita la semana Y la baila Mari, y la baila Juana También baila Julia, pues todita la semana Y este es el rico sabor de mi costa Más que tú lo bailes morena Mómelos, mómelos, mómelos Mómelos, rico, rico Y la baila Julia, y la baila Juana Y la baila Julia, pues todita la semana Y la baila Mari, y la baila Juana También baila Julia, pues todita la semana Y con mucho gusto saludamos a mi compadrito Disco Rodante La Vaca Ay, 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 compadre Como goza, como goza Ese ritmo, costeño y sabroso Uy, 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 uy Es para el buen amigo Malta, Gallardo Y allá en el Cortés Guerrero Uy Vamos todos Agachadito Agachadito, negra Que yo te sigo atrás Que yo te sigo atrás Sabroso me pego, mami Uy, no más Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje Como el chinito bailando Tiene miedo que la deje Como el chinito bailando Que yo me dice Que yo te sigo atrás No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Suavecito, nera! Muevelo, 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 muevelo Así de rico Y venga, y venga ese movimiento Para esa gente que nos acompaña Del Gordés San Marcos, Cujurarte, Acapulco Y con ustedes, los hermanos Romero Y uno más Compadre Osulio El hombre de los de Claros Eso que saltaron la copa de Chule El hombre de los de Claros Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado El momento me hicieron feliz El momento que pase a tu lado El momento me hicieron feliz El momento que pase a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Saludamos a Fernando Quijón Jr. Y para Chile Y para Chile y Chico Yolanda 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 Era mi hija Teresa, y me dijo, papá, ¿cómo estás? Yo quiero tomar contigo, y quiero que vengas para acá Y de aquí las dos perretas habrán, de donde te voy a esperar No quiero que llegues tarde, a mi calle ahí llegará No llegue punto a la nascita, y luego empezamos a tomar Una cerveza rara y victoria, unos cuantos tragos de mezcal Saludamos a Tere, Rigo, Yuli, Luis y Con, para Jesús Y para Maime, Alas, y para mi nuera, Chely, Molabosa Y para Valente y de Primo, Chanda Y Dominga estaba en la barra, y nos atendió hasta rodar Pero como ya eran las doce, ella dijo, ya vamos a cerrar Luego que nos despedimos, lo que nos fuimos a tomar A la tanquería Aranda, muy bonito ese lugar Pero yo nunca imaginé, que Dominga iba a llegar Iba con todos sus amigos, dispuestos para tomar Yo le dije al mesero, contiendan ellos primero Que le guste lo que le pidan, para pagar yo traigo dinero Saludos de parte de Poli, para el amor de su vida A Chaparra A Ayayal Lo damos también a José Paulín Y amigos, que le acompañan Para Pérez Para Pérez Y Jun Nos damos a doña Orilia Leija A Ayayal Para mi compadre José Bocanegra Y sus hijos Movimiento Toma la bosa Se acaba Y este es el ritmo inconfundible De los hermanos Romero y compañía Para todo el mundo Óyelo Francisco Chula Rayan los niños héroes Várate Acuesta cumbia Por toda la región Y yo la canto Con todo el corazón Acuesta cumbia Por toda la región Y yo la canto Con todo el corazón Yo soy colpeño Colpeño de nación Mi costa chica Vive en mi corazón Yo soy colpeño Colpeño de nación Mi costa chica Vive en mi corazón Mi costa chica Nunca te olvidaré Porque algún día Yo a ti regresaré Mi costa chica Nunca te olvidaré Porque algún día Yo a ti regresaré Tú eres la tierra Que a mí me dio nacer Regresando Solo te vuelvo a ver Tú eres la tierra Que a mí me dio nacer Regresando Solo te vuelvo a ver Y el saludo especialmente Para todos los servideros Y para el gente En la costa chica En la costa grande Allá para El personal del rinconcito El nacimiento Sí señor Que se mueva Sabroso Y las manos Las manos arriba Eso Mi costa chica Nunca te olvidaré Porque algún día Yo a ti regresaré Mi costa chica Nunca te olvidaré Porque algún día Yo a ti regresaré Tú eres la tierra Que a mí me dio nacer Y regresando Solo te vuelvo a ver Tú eres la tierra Que a mí me dio nacer Y regresando Solo te vuelvo a ver Ya para mi cuidado Humberto Y Lómero Y a los Unidos Que se mueva Muévase Rijo Hermanos Romero 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 Oye morena No te asustes Cuando veas Oye morena No te asustes Cuando veas No te asustes No es solo de mi país Hermano No es solo de mi país Hermano Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Oye morena no te asustes cuando veas, oye morena no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña, al alacrán tumbando caña Con suelo de mi país, hermano, con suelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Yo no tubo caña, ni lo tubo al viento, la tumba me negra, con su movimiento Yo no tubo caña, ni lo tubo al viento, la tumba me negra, con su movimiento Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña ¡Sabrosa! ¡Muela! Y arriba las mujeres ¡Sí, señor! Y como dice el paisano, sacude, 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 sacude Moviendo pa' allá, moviendo pa' allá ¡Muela! Ya se cansaron mujeres, quieren más o ya se cansaron Aquí vamos a ver quiénes son los que se cansan primero Si las mujeres o los músicos, o los músicos o las mujeres Vamos a ver quién trae batería de Uracel, o trae batería de la chafa Les recomiendo que toman caldo de cuatete Y camarón Para estar bien fortalecido ¡Huepeje! Seguimos, seguimos, seguimos Bueno, seguimos adelante, vamos a ver algo de la cosa chica De Pinotepe, de Oaxaca A ver por allá Algo, algo Para todas las morenas Vamos a verle el tema de Tengo, tengo Una morena Y señor Allá para el Copa Misa Nada más El hombre del pastel El hombre del pastel Se llama Para todos los presentes Que están bailando las mujeres Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Acapulco Tropical Que ahora les toca con gusto Acapulco Tropical Que ahora les toca con gusto Que bien que tocan Acapulco Tropical Que bien que gozan Acapulco Tropical Que bien que tocan Acapulco Tropical Que bien que gozan Acapulco Tropical Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón, cuando hay golbaco también Se me alegra el corazón, cuando hay golbaco también Que bien que toca, acapulco tropical, que bien que goza Acapulco tropical, que bien que toca, acapulco tropical Que bien que goza, acapulco tropical Mi negra sigue bailando, al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando, al ritmo de este compás El acapulco tocando, con alegría sin igual El acapulco tocando, con alegría sin igual Que bien que toca, acapulco tropical Que bien que goza, acapulco tropical Que bien que toca, acapulco tropical Que bien que goza, acapulco tropical Música Y eso va para mi compadre Rufino Luis, allá en el Estado de México Y toda su apreciable familia Rufino Luis, allá en el Estado de México Amigos quiero invitarlos a ese bonito lugar Se encuentra en Renacimiento Avenida Principal Amigos quiero invitarlos a ese bonito lugar Se encuentra en Renacimiento Avenida Principal Les voy a decir cantando el nombre del restaurante Es un lugar muy tranquilo, muy barato por igual El restaurante rinconcito los invita a saborear Todos los jueves señores no se les vaya a olvidar Y saludamos con mucho cariño a toda la familia Suáztegue Reyes En su edad de nacimiento especialmente para Doña Rodo y Don Polo Hay pozole verde y blanco para comer y llevar También hay música viva También hay música viva, venga y lo va a comprobar El restaurante rinconcito es ambiente familiar 100% sabor casero y no tenemos su cruzal Hay diferentes platillos todos con ese sazón Hay diferentes platillos todos con ese sazón Que les pone rinconcito yo creo no hay otro mejor Y saludamos con mucho cariño al buen amigo Celerino Reyes Allá en Estero Verde Y toda la familia Los grandes amigos Que se encuentran presente ¡Oi! 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 Y saludamos con mucho cariño al buen amigo Margarito Rayantec Pantegaleana Y su enramada La Bomba La Bomba José Lo Paisano ¡Oi! ¡Oi! Hay pozole verde y blanco para comer y llevar También hay música viva Venga y lo va a comprobar Hay pozole verde y blanco para comer y llevar También hay música viva Venga y lo va a comprobar El restaurante rinconcito es ambiente familiar 100% sabor casero y no tenemos su cruzal El restaurante rinconcito es ambiente familiar 100% sabor casero y no tenemos su cruzal Hay diferentes platillos todos con ese sazón Que les pone el rinconcito yo creo no hay otro mejor Hay diferentes platillos todos con ese sazón Que les pone el rinconcito yo creo no hay otro mejor Y saludamos a la familia Alvaro Rodríguez De San Juan del Reparo Especialmente para el mero tronco de la familia ¡Sí señor! Yo tengo una cumbia que se llama la cirita Yo tengo una cumbia que se llama la cirita Y cuando la canto todo va de costilla Y cuando la canto todo va de costilla Eres pa' delante, eres pa' atrás Y sale lo mismo dice, no saben bailar Eres pa' delante, eres pa' atrás Y sale lo mismo dice, no saben bailar Bailan bien y otros bailan culebriado Bailan bien y otros bailan culebriado Y sale lo mismo dice, no los he enseñado Y sale lo mismo dice, no los he enseñado Eres pa' delante, eres pa' atrás Y sale lo mismo dice, no saben bailar Eres pa' delante, eres pa' atrás Y sale lo mismo dice, no saben bailar Y sale lo mismo dice, no saben bailar ¡A maldita, yres pa' atrás! ¡Gracias por ver! No tengo una cumbia que se llama la Sirica Cuando la canto todos bailan de costillas Y cuando la canto todos bailan de costillas Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo dicen, no saben bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo dicen, no saben bailar Y donde está el hombre de la cámara y fragante, el fotógrafo Vayan las fotos del recuerdo señores 14 de junio Como el día 14 de febrero Y arriba las mujeres De todo negro en la costa yo soy el negro más guapetón Yo soy el más que un banchero que me paseo por el malecón Negra se vuelve loca con su cintura cerca del plan Que dice que la tengo carratan-tan, carratan-tan Déjame gozar, déjame sentir mi negrita santa Toda tu sabrosura Ay pero mi negra Déjame gozar Y yo soy el negro de La Habana, chiquito Yo soy el mero chiquito de los hermanos Romero De todo negro en la costa yo soy el negro más guapetón Yo soy el más que un banchero que me paseo por el malecón Mi negra se vuelve loca con su cintura cerca del plan Que dice que la tengo carratan-tan, carratan-tan Pero mi negra Mueve tu cintura Ay pero mi negra Déjame gozar Déjame sentir mi negrita santa Toda tu sabrosura Ay pero mi negra Déjame gozar Déjame sentir mi negrita santa Toda tu sabrosura Ay pero mi negra Déjame gozar Osa Osa ese saborcito No lo gumes ¿Cómo pasa? Hoy, 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 hoy Pero como bailan las mujeres hombre Como bailan Y como lo mueven Y como lo mueven Rico Y que se mueva nuestra festejada Hombre Eso A los amigos allá de la frontera Para el amigo May Y saludos para mi compadre Rubino Luis Allá en el Estado de México Vaya caballero Pero pero Périco, périco A ver, a ver, a ver Mueva Sedonia, muévase Doña Ahí está, ahí está la festejada Y vamos a bailar, vamos a bailar hombre Se va a darle bailar, se va a darle bailar Muy bien, muy bien, aprovecha la música mujer Aprovecha la música ¡Ajá! ¡Ay, otro rolante! ¿Y dónde está mi gente de Ayutla? ¡Ea, ea, ea! De Ayutla de los libres ¡Vaya, de Rolando! ¿Y dónde está Charrito? ¡Muévenlo, muévenlo, muévenlo! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Gosa! Pero qué rico ¡Vaya, de Rolando! ¡Vaya, de Rolando! ¡Vaya, doña Bella! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Vaya, doña Lucy! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba las manos, mujeres, mujeres! ¡Arriba las manos, mujeres, mujeres! ¡Eso! Seguimos bailando Seguimos gozando Y esos aplausos, hombre Los aplausos bonitos Para nuestra festejada ¡Venga, de los aplausos! ¡Se van a aplaudir! Bueno, bueno Seguimos adelante Con más ambiente Para todas las mujeres bailadoras Y cómo dice que dice Y cómo dice que dice Moviendo, moviendo Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita Moviendo la caderita Moviendo la caderita Y mis amigos Hay que aprovechar la música Hay que aprovechar la música viva Porque recuerden Que la música viva Siempre es mejor Los hermanos Romero y compañía Acompañados por Los amigos Lalo Gómez En el recinto Vamos rápidamente Con el palomito ¡Mujeres abusadas! Y seguimos adelante Con la vida Del pescador Directamente allá Al zapino Tepa Desde Guerrero y Oaxaca Se va Esta melodía A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo dice que dice? La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con la vida muy sana Comienza con el domingo Comienza con el domingo Comienza con el domingo Los días de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando En Chacahua es muy bonito, en el modo de pasear En Chacahua es muy bonito, en el modo de pasear El que se va de Chacahua, se va pero vuelve más El que se va de Chacahua, se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Alegre estamos tocando, para que la bailes tú Alegre estamos tocando, para que la bailes tú ¡Azúcar! ¡Azúcar morena! ¡Sacúbelo, sacúbelo, 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 sacúbelo! ¡Azúcar morena! Y como dice mi compadre Gaby, un pasito para adelante Y otro paso hacia atrás ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Escucha esto! ¡Miscuín! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y como lo baila mi gente! ¡Sí, señor! De la costa chica y de la costa grande ¡Qué manera! ¡Gózala, gózala! ¡Rodolfo Chula! ¡Jeje! ¡Allá en la caseta de la venta! ¡Todos los amigos en la puja! ¡Hey! ¡Así goza, licenciado! ¡Jesús Hernández! ¡Jajú! 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 Y seguimos bailando, y seguimos gozando, y seguimos bailando ¡No se han cansado! Yo quiero ver los aplausos, mujeres Mujeres, 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 mujeres Que se escuchen los aplausos Bonito, bonito Gozando, bailando, gozando, bailando Y como dice mi paisano Sacuda lo que traes harina Morena, sacuda lo que traes harina Claro Sacuda lo que traes harina Morena, morena, morena Sacuda lo que traes harina Sacuda lo que traes harina Sacuda lo que traes harina Abajito, 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 abajito Y el burrito por acá dice Que va a salir a la pista El burrito El burrito, 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 burrito Mira como se mueve Y ya llegamos Ya llegamos, si señor Daria Teresa tiene ganas de combanchar Cuando suena el merende Empieza a rebolar Daria Teresa tiene ganas de combanchar Cuando suena el merende Empieza a rebolar El negrito Vicente, bueno pa' bailar mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' bailar mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue, el mambo y el dalzón María se vuelve ausente, en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el dalzón María se vuelve ausente, en medio del salón El negrito Vicente, es bueno pa' bailar mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' bailar mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Y así goza La gente del Colosso Óyelo Y ese es el requinto De nuestro gran amigo Leonardo Gómez El negrito Vicente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' gozar Y que dice mi compadre Gaby Allá para el gran marón Y dice señor Y dice, y dice Ja, ja, ja Vaya don Rolando Me saluda mi compadre Misa María Teresa baila Merengue, 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 a panguichao También baila guaracha Zapato acurrulao María Teresa baila Merengue, a panguichao También baila guaracha Zapato acurrulao En el grito Vicente, es bueno pa' bailar mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El negrito Vicente, es bueno pa' gozar El negrito Clemente, es bueno pa' gozar Pero que movimiento, que movimiento Señores y señoras, hombre Y como dijo un paisano Igualita se escucha Seguimos, seguimos, seguimos con otro tema, hombre Seguimos adelante Preparala, preparala chicos Bueno, bueno, bueno Y a ver los aplausos bonitos Para nuestra festejada Que se escuche nuevamente Poquita gente, hombre Pero que Aplaudan mis amigos Hombre, los aplausos, mi gente Están fríos Están frías Ahí para los amigos de la cámara Fraganti Que le va a tomar la foto del recuerdo Y a ver por ahí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y nos vamos rápidamente Con el tema que dice Oiga compadre Esas mujeres ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y nos vamos rápidamente! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo soy un hombre sincero, amor, que aprecia los quereres Y yo me siento contento porque tengo dos mujeres Porque tengo de mujer Porque tengo de mujer Porque tengo de mujer Porque tengo de mujer Los días de la semana los tengo pa' descansar Me la paso visitando a los quereres de verdad 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 El universito a nieve, a Leticia Chabela El maqueta a mi señora y el miedo a Rosa Graciela El clube les toca a Luzi El viernes a Margarita El sábado a Maritud Y el domingo a Carmencita El maqueta ayer Los días de la semana los tengo pa' descansar Me la paso visitando a los quereres de verdad 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 El lunes a la nieve A Leticia Chabela El maqueta a mi señora y el viernes a Graciela El clube les toca a Luzi El viernes a Margarita El sábado a Maritud Y el domingo a Carmencita Y el domingo a Carmencita Y el domingo a Carmencita Gózalo rabiosa Rabiosa Quiero bailar Quiero gozar Con este ritmo que se están escuchando ya Yo quiero ver Quiero checar A esas mujeres en la pista de bailar Como es así rico el mañao Por hermano Romero Ahora ya van a bailar Arriba la fiesta Y la rechera Es el momento de empezar a disfrutar Mujeres Bien, 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 bien mi gente Que bueno que están bailando, gozando Y una vez comienza maravillosa Que han preparado los familiares a la festejada Y dice Vamos a ver Donde están las mujeres Donde están las mujeres Sentada bailando, gozando Sentada bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Y dice Jumbo Jumbo Tres Donde están las mujeres Donde están las mujeres Donde están las mujeres Donde están las mujeres Que levanten la mano Que levanten la mano Que levanten la mano Que levanten la mano Váyanse para abajo Váyanse para abajo Váyanse para abajo Váyanse para abajo Ahora vamos para arriba Ahora vamos para arriba Ahora vamos para arriba Ahora vamos para arriba Ahora con la cadera Ahora con la cadera Ahora con la cadera Ahora con la cadera 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 La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera